Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, la Cinemateca de Bogotá estrena el ciclo Resignificar las Imágenes, una colección de películas elaboradas por mujeres colombianas que le han aportado con su talento y liderazgo al cine del país. Del 9 al 31 de marzo, los amantes del séptimo arte podrán celebrar el talento femenino colombiano en la Cinemateca de Bogotá. Este ciclo presenta las películas de cinco cineastas colombianas que han marcado la historia del cine del país en las últimas cinco décadas. Se trata de Marta Rodríguez, Patricia Restrepo, Camila Lobo Guerrero, Marta Incapié Uribe y Laura Huertas Millán. Serán 12 películas disponibles al público. Una de las más esperadas es Planas Testimonio de un etnocidio de Marta Rodríguez. Esta película de hace 50 años se presenta en estreno debido a su restauración en digital. Además, hoy 9 de marzo se realizará el conversatorio El Cine es Compromiso con Laura Huertas Millán y Marta Rodríguez a las 6 de la tarde y será transmitido por las redes sociales de la Cinemateca de Bogotá.